Un, dos, tres Un, dos, tres Que nos queremos tú y yo Que nos queremos tú y yo A ver, vamos a ver To get into the fever Forget about the siesta Un, dos, tres We're gonna take out to the sky Baby, yeah To get into the fever It's our little yesta Un, dos, tres We're gonna take out to the sky Baby, yeah Por esta calle que vamos Por esta calle que vamos Tira la guaza la nosa Ay, ay Tira la guaza la nosa Y por eso la llamamos Y por eso la llamamos La calle de la famosa Ay, ay La calle de la famosa Ellos eran cuatro Y nosotros ocho Que palo no dieron ellos a nosotros Que palo no dieron ellos a nosotros Yo quiero alma fuerte Le tiro alma flojo Si no me le quita Me saca los ojos Si no me le quita Me saca los ojos Ay, ay, ay 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 Get into the fever It's our little yesta Un, dos, tres We're gonna take out to the sky Baby, yeah Get into the fever Forget our father's yesta Un, dos, tres We're gonna take out to the sky Baby, yeah A tu puerta somos cuatro A tu puerta somos cuatro Y los cuatro te queremos Ay, ay Y los cuatro te queremos Sacala la mano y el coche Sacala la mano y el coche Y los de manos tenemos Ay, ay Y los de manos tenemos Ay, ay Y los de manos tenemos ¡Ay! ¡Ay! ¡Hilo de mano sin amor!